Hola que tal amigos de BlitzPlanet en español, soy Arkfred y pues hoy vamos a continuar con el modo heroico de montaña roca negra. La semana pasada hicimos la guía de profundidad de roca negra y hoy toca el turno de núcleo de magma. Esta vez se nos complicó un poquito más, tardamos un poco en descubrir cuál era la estrategia para cada jefe, pero creo que los mazos que armamos están bastante bien. Por ejemplo, para enfrentar a Gar, este mazo que les estamos mostrando es suficiente, es más, creo que no he perdido con este mazo contra Gar. Aunque Baron Geddon y Ragnaros sí se complican un poquito. Bueno, vamos a pasar de una vez al primer jefe que es Gar. Gar tiene un poder de héroe que inflige uno de daño a todos los esbirros y tiene unos esbirros que al explotar infligen tres de daño al héroe enemigo, o sea, a su héroe de ustedes. Por cada monstruo que ha muerto en ese turno del mismo tipo, entonces si todos mueren al mismo tiempo puede matarlos en un solo turno. Lo que vamos a hacer es, o el enfoque del mazo que ustedes van a ocupar, es que ustedes van a buscar la carta más importante de este mazo que es disipación en masa, que silencia a todos los esbirros enemigos. Puede ser que no les salga o tarden en salirles, para eso es el círculo de sanación. El círculo de sanación les da tiempo, turnos para que ustedes sigan buscando disipación en masa. Y una vez que ustedes la tengan, bueno, la tiran y sin matar a sus esbirros, que es también una cosa importante, porque si no los matas, no puede seguir bajando más esbirros, no puede hacerte mucho daño porque esos esbirros no tienen cero de ataque. A veces tira algunas cartas que le suben el ataque y todo, pero no es muy común verlo. Y silenciar, bueno, silenciar también nos va a ayudar a darnos tiempo igual, para que nos salga disipación en masa. Si vemos que algo se está saliendo de control, bueno, silenciar es bastante buena opción. Y en general pues son hechizos para sanarnos, para controlar el tablero, para darle fuerza a nuestros esbirros. Pero en general es para sanar, 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 hasta que él, hasta que Gar se quede prácticamente sin opciones, porque ustedes no quieren deshacerse de ese tablero de esbirros de ataque cero. Lo único que tienen que hacer es silenciarlos y para eso es disipación en masa, que es la que vamos a buscar. Entonces ahorita vamos a pasar a enfrentarlo, a ver cómo nos va. Bueno, nos salió disipación en masa, entonces la vamos a conservar. No nos salió ningún esbirro, pero ahorita no es importante, ya tenemos disipación en masa. Oye, cuidado con las piedritas. Podríamos silenciarlo a este, pero en el siguiente turno se viene el silencio completo, entonces no tiene ningún caso. Además nada más va a ser dos de daño, entonces podemos aguantarlo un poquito. Trata de no explotar. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Vamos a tomar un poquito de control del tablero. Sabes algo, me gusta verte en acción. Ya tomamos el control ahorita. Y él no puede hacer nada. Bueno, pudimos robar ese esbirro, pero... No tenemos nada para activarlo. Entonces podemos esperar otro. Estas dos cartas interactúan perfecto con la sanación, que es la base de nuestro mazo. Seguimos haciendo daño y seguimos con el control del tablero. ¡Suscríbete al canal! Pudimos limpiarlo así, pero tiene más esbirros poderosos. Entonces vamos a conservar Palabra de las Sombras. Y a tratar de limpiarlo ahorita. ¿Alguien dijo bomba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los huevos están listos. Juro fuegos. ¡A eso ya ha pasado! 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 Pues sí, los hechizos fueron suficientes para controlar el tablero que al último lo recuperó. Y se nos complica un poquito, pero... En realidad el mazo está hecho pues para... Para que no dé ni siquiera batalla Gar. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Mucha suerte. ¡A eso ya ha pasado! ¡A eso ya ha pasado! ¡A eso ya ha pasado!